Yo sé que soy un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que eres un poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Gracias.